Gracias a nuestros invitados, Olga Segovia, Valentina Saavedra, quien va a moderar esta actividad que es Sor Caristegui, estudiante de último año de arquitectura, que desarrolla su título urbano en la Escuela de Arquitectura de la Diego Portales, y está por supuesto con nosotros también Carolina del Campo, la directora de la escuela, así que estamos listos para comenzar. Tenemos en este momento 41 personas, hay de todo, hay estudiantes, hay gente de fuera, todos sean muy bienvenidos a esta conversación. Es parte de un ciclo en que los estudiantes organizan y salen a buscar personas que les interesa escuchar sobre los temas que ellos están desarrollando para su proyecto de título. Esa es la relevancia de este conversatorio, así que todos vamos a estar aportando en esta conversación al último proceso quizás de aprendizaje y de puesta en acción a través de un proyecto urbano de un grupo de estudiantes que está organizando esto, Sorca, Ernesto y Natalia que están allí, que son el equipo que está organizando el primer webinar de este ciclo que es sobre urbanismo feminista. Hay otros dos más, uno sobre salud urbana y otro sobre nuevos fenómenos de segregación territorial y que de alguna manera reflejan solo en este momento de primavera las tres preocupaciones que han surgido producto tanto del estallido como de la pandemia. Son temas nuevos en la escuela, probablemente el proyecto de Sorca es el primer proyecto que se va a desarrollar en temas de urbanismo feminista como tal, con esa proposición y paradigma para poder enfrentar el proyecto y por consiguiente nos interesaba tener esta conversación con todos ustedes y con ustedes dos, Olga y Valentina. Así que muy bienvenidas, no sé Carolina si quieres dar un saludo de bienvenida a los asistentes. Hola, completamente sorprendida con las estudiantes y con los estudiantes que se motiven a hacer este tipo de actividades y muy agradecidas a las invitadas. Bienvenidas a nuestro espacio de escuela virtual, que es igual de cálido que el presencial. Gracias. Nos esforzamos por lo menos. Así que voy a partir dejando a Sorca, que es la moderadora de este evento, sin dejar de consignar que tanto Olga, con su larga experiencia en subprofesionales, en la red de mujeres, en hábitat, tendría que hacer una larga, de hecho vas a presentar ahora otra faceta más a propósito del trabajo que estás haciendo en la Cepal, es decir, una larga faceta de debate sobre el tema de género en la ciudad, que siempre ha sido muy relevante, así que no solamente agradecértelo, Olga, sino además ahora vamos a poder contar con tu experiencia para esta conversación. Así que, excelente. Y en el caso de Valentina, estamos en el otro vértice de la historia profesional de alguien, está partiendo como arquitecta, es una arquitecta joven, súper potente, fue presidenta de la FEC, cosa que también nos parece súper potente en todos nuestros estudiantes, que se comprometan con lo que está pasando en el país, y por consiguiente está partiendo en esta disputa por la ciudad, en la disputa de relatos, en la disputa de dogmas que se practican en la ciudad, y dirige actualmente una ONG llamada Vértice Urbano, compuesta por puras mujeres, y que me imagino va a tener mucho que decirnos respecto a esto también, porque bueno, los que están acá son los futuros arquitectos que esperemos que hagan una ciudad mucho mejor de la que nosotros logramos hacerlo a diario. Así que tenemos hartas expectativas en todos ustedes, así que partamos cuando ustedes quieran. Bueno, primero también agradecerles a las invitadas por aceptarlo y estar acá. Les voy a explicar un poco cómo va a consistir todo este conversatorio. Primero les vamos a mostrar un video introductorio que preparamos nosotros, luego las invitadas van a hacer presentaciones de alrededor de 15 minutos cada una. Ustedes podrán realizar sus preguntas en el chat de acá abajo, y nosotros las vamos a recoger y quizás les pidamos a ustedes mismos que las hagan. Así que anímense a preguntar, y luego de eso vamos a partir la conversación. Y sin más preámbulos, compañero Ernesto, por favor, póngale play al video para introducirlo. ¿Pueden ver en Zolka? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Se ve perfecto. Para que se escuche. Lo olvide. Ahora sí. ¿Qué hablamos cuando hablamos de cuidado? Los cuidados son una serie de actividades que se realizan cotidianamente y apuntan al mantenimiento de la vida en sí. Estas implican ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo a tratar de mantener o incrementar su bienestar. Son labores esenciales que posibilitan las actividades productivas, personales, comunitarias. En conclusión, son las que sostienen toda nuestra sociedad. Paradójicamente, pese a su importancia, los cuidados han sido una actividad menospreciada y desvalorizada. Sujetado a la actividad de cuidar es algo sumamente desequilibrado, ya que ha recaído casi exclusivamente en la privacidad del hogar. Y debido a la estructura de roles de género a la cual estamos sujetos, esta también ha recaído principalmente en las mujeres. La mantención de estos dos últimos factores en el tiempo nos ha llevado a una constante crisis de los cuidados, la cual luego de la pandemia se dejó ver notablemente. Ahora, ¿cuál es el rol de la ciudad dentro de todo esto? Pues primero, la ciudad es un reflejo de nuestra sociedad. La organización de ella da reflejos de qué es lo que nuestra sociedad prioriza. Por ende, lo que hemos visto por siglos como un orden natural de las cosas puede cambiarse. Hacia un futuro donde el cuidar no solo sea una cuestión individual, sino que sea algo colectivo, que tenga un espacio en lo urbano. Y en estos momentos nos toca a nosotras cuestionarnos, ¿cómo proyectar ciudades cuidadoras? Eso fue una pequeña introducción sobre la temática que vamos a tratar ahora, que son las ciudades cuidadoras y cómo proyectarlas. Cómo hacer este cambio de paradigma. Olga, te dejo a ti ahora para que partas con tu presentación. No se escucha, tienes que activar el audio. Primero, muchas gracias por la invitación. Me encanta poder compartir reflexiones, ideas, estudios y también experiencias. Creo que es muy importante poder hacer estas posibilidades de transferir algunas cosas que hemos estado pensando y trabajando durante bastante tiempo sobre los temas de la ciudad desde un enfoque de género, ¿no? Bueno, yo voy a partir, yo hoy día les voy a hablar, básicamente me voy a focalizar en el tema de los cuidados, de una ciudad cuidadora. Y voy a referirme a un estudio y a un libro, que está en un libro que ustedes pueden descargar. A ver, a ver cómo lo hago. Ahí. No sé qué pasó, a ver. Vemos tu pantalla. Bueno, voy a compartirles un estudio que, como les comentaba, está en un libro, que se llama ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad. Un libro que editamos con María Nieves Rico, directora de la CEPAL, y que trabajamos en varias ciudades de América Latina. Hicimos estudios de casos, y en los cuales pudimos analizar cuáles eran las ciudades, digamos, qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las políticas, los programas, y también qué pasaba con la distribución del tiempo y el uso del tiempo de mujeres y hombres que determinaban y expresaban, digamos, esta división sexual del trabajo, en la cual se basan, digamos, estas profundas desigualdades de género. Yo les voy a compartir, en primero, cuál fue el marco conceptual de este trabajo, luego algunos datos y hallazgos que vimos en los estudios de las ciudades de América Latina, y cuál nosotros pensamos, veíamos, cómo caminar hacia una ciudad cuidadora, y también voy a poner algunos puntos que me parecen importantes profundizar y señalar en un contexto de crisis como el que estamos viviendo hoy día, un contexto de crisis que por supuesto es multidimensional, que tiene un impacto tremendo, no solamente en términos sanitarios, sino sociales, económicos, etcétera, que ni siquiera algunos podemos vislumbrar hoy día, y que evidentemente ha visibilizado y ha profundizado las desigualdades de género, pero también cruzadas con las desigualdades en el territorio y en la ciudad. Bueno, ¿cuál fue el marco conceptual? ¿De dónde nosotros quisimos hacer este trabajo? La propuesta del proyecto, un proyecto que se llamó Desarrollo Urbano, Autonomía Económica de las Mujeres y Políticas de Cuidado, de la CEPAL, quisimos nosotros ver cómo avanzar hacia una ciudad cuidadora en la cual mujeres y hombres puedan usar y disfrutar el tiempo y el espacio de la ciudad en condiciones de igualdad y en ejercicio de sus derechos. Es decir, veíamos el tema fundamental del espacio, del tiempo y de los derechos en función de la igualdad. Porque pensamos que avanzar en la igualdad de género supone concebir una planificación y gestión de la ciudad que acoja las necesidades de quienes son cuidados y de quienes cuidan, en una gran mayoría las mujeres. Ante la pregunta, ¿quién cuida en la ciudad? La respuesta es las mujeres. Sin embargo, para un desarrollo urbano inclusivo que aborde a la ciudad no solo como un territorio de producción y consumo, sino también en tanto como un espacio de ejercicio de derechos ciudadanos y lugar de reproducción de la vida cotidiana, ámbito en el cual las labores de cuidado son fundamentales. En este sentido, que será también destacar lo importante, la dimensión que ha demostrado y que ha puesto en el centro, yo diría, de la crisis, es cómo reproducimos la vida cotidiana. Cómo es la reproducción social en una ciudad, como Santiago, por ejemplo, extraordinariamente segregada y estacionalmente poblada, como una gran ciudad, el tema de la reproducción social está vinculada y está poniendo en el centro, digamos, la necesidad de respuestas, nuevas respuestas, nuevas preguntas, nuevas respuestas y nuevos paradigmas. Porque el espacio de la ciudad no es neutro, condiciona la forma de uso, incide en el acceso a oportunidades, que son diferentes para hombres y mujeres. Por lo tanto, construir una ciudad inclusiva que cuide a sus habitantes significa desarrollar políticas urbanas, públicas, capaces de generar cambios, en particular en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, como núcleo de la desigualdad en la división sexual del trabajo. A este concepto que me parece que es fundamental para comprender la desigualdad de género, esta división basada en la sexualidad, perdón, esta división basada en la división sexual del trabajo, en la cual hay roles bastante marcados, injustos, persistentes en la cultura, a pesar de que las mujeres, en su gran mayoría, y todos los datos de la región, de toda América Latina, en unos países menos o más, hemos tenido una incorporación muchísimo masiva al trabajo, sin embargo, esta división sexual del trabajo doméstico y cuidado persiste. Bueno, el camino que nosotros quisimos recorrer en esta investigación es indagar en quiénes cuidan y quiénes son cuidados, y en cómo la ciudad puede ser pensada, construida, gestionada, para acoger las necesidades de las personas a quienes se le han asignado generalmente a las tareas de cuidado, las mujeres, de manera que puedan ejercer sus derechos y su autonomía económica. Porque aquí hay otro concepto importante, el concepto de autonomía. De autonomía, autonomía tiene varias, digamos, dimensiones, pero la autonomía económica, que consiste básicamente en el acceso a ingresos propios, a ser capaz de gestionar y decir sobre los propios bienes, sobre la propia vida, es una autonomía que es un pilar fundamental de la igualdad de género, y de la autonomía de las mujeres. Desde esta mirada, desde esta perspectiva, el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos. Es un derecho colectivo que tiene su correlato en la capacidad de construir procesos de urbanización actualmente en curso para que la sostenibilidad de las ciudades se sustenten nueve formas de habitar, de relacionarse y de cuidar. Yo diría que la gran pregunta que hoy día necesitamos responder y trabajar en torno a ella es la sostenibilidad de la vida. Y la sostenibilidad de la vida en su amplio, digamos, un poco lo mostraba muy bien el video. ¿Quién sostiene la vida hoy día? ¿Cómo la sostenemos? ¿Cómo la protegemos, la cuidamos y la sostenemos? Por tanto, eso es muy importante. Y hay muchas barreras para esto. Históricamente hay barreras a la autonomía de las mujeres, que significan que, aunque la ciudad es un espacio de oportunidades, de derechos, hay muchos límites que frenan y que son brechas. O sea, brechas, barreras que están autocolizando su desarrollo, su autonomía, su potencialidad. ¿Cuántas mujeres con muchos talentos, con muchas posibilidades, no pueden acceder a los estudios, no pueden hacer el trabajo, digamos, limitada por esta situación de restricción, de estar, digamos, contrañidas en un rol que no las permite avanzar? Hay muchísimas barreras de todo tipo. Por supuesto que los sectores de más bajos ingresos tienen un doble, digamos, desigualdad y doble barrera. Hay muchísimas, digamos, restricciones. Por ejemplo, en la región, las mujeres entre 25 y 59 años están sobre representadas en el quintil de menores ingresos hasta en un 40% respecto a los hombres. O sea, hay una pobreza, una feminización de la pobreza muy importante. Antes de la pandemia, los cifras mostraban que había en América Latina una leve o algunas partes más significativas disminución de los ingresos y de la pobreza. Sin embargo, en términos de la feminización de la pobreza, se mantenía y en muchos casos aumentaba. Y además, en la región, las mujeres perciben solo el 83% de los salarios que reciben los hombres. Y esto es bien importante, porque ser pobre y no tener salario, empleo precario, es una situación extraordinariamente de vulneración. Pero también las personas que tienen acceso al empleo, que tienen un nivel de acceso a los ingresos, digamos, igual las mujeres tienen menos ingresos que los hombres. Entonces, estos son temas que es necesario pensar cuando se habla de una ciudad que cuide, una ciudad que realmente prenda sus derechos. Y los cuidados tienen una dimensión que va mucho más allá de lo... Abarcan muchos ámbitos, lo afectivo, son indispensables para el sostenimiento de la sociedad. Sin ellos no habría cultura, ni economía, ni organización política. Hoy día, sin embargo, una nueva forma de sociedad está exactamente cambiando eso. O sea, la necesidad de esos cambios. Hay una enorme crisis de los cuidados, que también es una crisis de la reproducción social en su sentido más amplio. Y yo quisiera poner otro punto. Enfrentar los efectos de la crisis de los cuidados no es un problema solo de distribución de tareas o de administrar necesidad a través de servicios de infraestructura urbana. Punto que es fundamental, sin embargo. Puede ser vista desde el punto de vista de la pobreza de tiempo que afecta a las mujeres. De cómo esa demanda de cuidados frena otras autonomías, etc. Yo diría que hay otro punto que es importante. En este contexto resulta interesante progresar la implementación de procesos de empoderamiento en las mujeres para alcanzar la autonomía en términos no solamente individuales, sino también de estrategias colectivas transformadoras de las razones de género en las ciudades. Es decir, hay una respuesta también, hay una necesidad de respuesta de avanzar mucho más que lo individual, del derecho al diálogo, del derecho a la sala cuna, etc. Sino cómo la sociedad en su conjunto piensa y cambia enfoques para poder abordar el tema de la reproducción social, la empresa con una conciliación de las políticas de protección, con una política de mayor apertura, digamos, a permisos de hombres, mujeres, etc. O sea, hay un conjunto de aspectos normativos, de política pública que son importantes a abordar. Yo quisiera ahora mostrarles algunos datos. Mostrarles algunos datos en esta lámina, se puede ver... Un momentito, estoy buscando un papel. Tranquila, tómate todo el tiempo que necesites. La ley de Messi no encuentro el papel. Pero no importa. Yo quisiera mostrarles ahí, por ejemplo, se ve, no sé si se alcanzan a ver, en el cuadro donde dice la desigualdad del uso del tiempo en la ciudad de autonomía económica, del trabajo no remunerado. Todas las cifras que están ahí de los estudios de casos que hicimos, que ustedes pueden bajar en vivo y verlo muy en detalle, en Ciudad de México, en La Habana, en San Salvador, en la provincia de Ushuaia, en Ecuador, en la región metropolitana de Santiago, en Rosario, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, etc. están los tiempos que las mujeres dedicamos a trabajo no remunerado, que es una carga de doble trabajo muy fuerte en toda la... Entonces, aquí están los datos. Yo les voy a leer si no los ven. Por ejemplo, en términos que no son los que están ahí, son importantes la pobreza y el uso del tiempo. Que son, por ejemplo, en la Ciudad de México, las mujeres realizan un promedio de 43,8 horas a la semana de trabajo no remunerado y los hombres solo registran 17 horas. Que generalmente son de no remunerado, no en el cuidado, ¿no? En Montevideo, las mujeres destinan casi dos tercios de su tiempo al trabajo no remunerado, más un tercio al trabajo remunerado. En el caso de los hombres, dos tercios al trabajo remunerado y menos de un tercio al trabajo no remunerado. En el Gran Santiago, el 72... Perdón, el 77% de las mujeres destina 3,9 horas diarias a realizar trabajo doméstico no remunerado de lunes a viernes y solo el 37,7% destina 2,9 horas en promedio en estas tareas. Así nos vamos realmente con estos datos que muestran... Hay una tremenda diferencia y brecha en estos temas que es muy importante poder tenerlas en cuenta para poder pensar en la ciudad. ¿Por qué? Porque una ciudad que no considera el uso del tiempo y esa distribución no tiene una planificación urbana que pueda realmente responder a estas demandas de la realidad de la vida, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, si nosotros hacemos un estudio en movilidad y en el libro hay un capítulo específico sobre la movilidad del cuidado, podemos ver que las mujeres tienen una circulación en la ciudad y los viajes son absolutamente diferentes. En una encuesta sale que en un estudio de la Comuna de Santiago, que lo hice yo acá en Chile, veíamos que, por ejemplo, la mayor cantidad de porcentajes de los objetivos de los viajes de la mujer eran las compras, llevar a los niños al colegio, etcétera, y un mínimo de recreación. Y los hombres sí tenían otros motivos de viaje y otras horas de viaje. Entonces hay un uso en la ciudad que es totalmente distinto. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta en una planificación urbana. Bueno, nosotros planteamos que es fundamental que una ciudad cuidadora incorpore un urbanismo cuyas políticas y modelos de gestión respondan a los desafíos de sociedad en crecientes transformaciones demográficas, socioeconómicas, sociales y tecnológicas. En la región de América Latina y en Chile es extraordinariamente notable el aumento que hay de las personas, digamos, de la edad de vida. O sea, tenemos una población que va permanentemente creciendo en términos de las personas que van a tener 90, 80, 100 años incluso. Y son personas que requieren cuidado. Entonces, ¿cómo se responde a ese cuidado? ¿Quiénes son las que cuidan a toda esa generación que hace años era mucho menos tiempo, era muy diferente? Entonces, todas esas demandas, todas esas situaciones tienen que tener una respuesta realmente importante. Yo creo que otro punto que también que el diseño y las políticas de una ciudad cuidadora apuntan a la satisfacción de necesidades de cuidado de parte muy significativa de la población y el respeto también al derecho a las personas que cuidan. Yo también quisiera poner ese punto. No solamente una política que considere todas estas necesidades de cuidado básicamente, esquemáticamente, en tres grandes grupos, digamos, los niños pequeños. O sea, toda la parte de la infancia, toda la parte de las personas en situación de dependencia y las personas mayores también en situación de independencia. Pero también, ¿cuál es la política de las personas que cuidan? En algunos países, por ejemplo, como en Uruguay, que es el único país de América Latina que tiene un sistema nacional de cuidados en el cual hay una articulación con los territorios y que tienen un planteamiento muy interesante, hay una política, por ejemplo, de jornada libre de tiempo para poder que las personas que están cuidando la casa puedan tener acceso a salir. O sea, todo realmente un reconocimiento de una necesidad de las personas que cuidan. Y por supuesto también el gran tema del trabajo doméstico no remunerado, que es un trabajo que tiene, pero de una precariedad increíble. La OIT tiene nuevas normas respecto del derecho de las personas que cuidan, de las trabajadoras de cuidado, que es muy importante también. Y por eso incluso la OIT está hablando del derecho al cuidado. El derecho al cuidado y el derecho a cuidarse. Esta es una nueva ciudad para una nueva época de gran incertidumbre. Vamos a tener una crisis fundamental de la reproducción social en su sentido más amplio, como dice Nancy Fraser, que ustedes la citaban también, que forman parte de las condiciones no económicas que también sustentan las crisis económicas ambientales y ambientales, como dice Silvio Federici. O sea, hay una crisis que yo quisiera volver a poner en ese punto, digamos, que es fundamental. ¿Qué es lo que supone una ciudad cuidadora? Supone un gobierno de proximidad, unos servicios de proximidad que protegen y faciliten el acceso a la vivienda y la seguridad de la tenencia, pero sobre todo protegen a ciudadanos del abuso y la acoso y la violencia en las calles, en el champorte y en los parques. Es decir, hay un punto fundamental sobre cómo poder responder a un territorio próximo, ¿no? Yo creo que el urbanismo feminista tiene muy fuertemente puesto este punto de cómo trabajar una ciudad y lugares de proximidad, servicios de proximidad. Y yo creo que en este momento en el cual la pandemia y el confinamiento y las medidas de mitigación, las restricciones han puesto en la vivienda, han mostrado que la vivienda es insuficiente. O sea, más aún en la vivienda que miles de personas en las ciudades viven en hacinamiento, en condiciones relativamente precarias, incluso en relaciones relativamente cómodas, la vivienda empieza a ser un espacio ácido y es un espacio, y va a ser tal vez en el futuro un espacio multifuncional, en lo cual se hacen muchas cosas. Entonces, cómo vincular y entrelazar el espacio próximo del barrio, del vecindario, en una respuesta, digamos, que realmente sostenga la vida cotidiana, sostenga esa reproducción social y cómo los servicios, los gobiernos locales, los actores locales, ven este territorio en esos términos de autoayuda, de autocuidado, de autoabastecimiento, etcétera. No vamos tal vez a poder viajar muy lejos, vamos a tener que abastecernos, etcétera. Bueno, hasta en fin se está hablando de la ciudad de 15 minutos, ¿no? Bueno, yo quisiera ir cerrando con esto, que la ciudad, el cuidador es una ciudad que prioriza con todo, digamos, las funciones que contribuyen lo que los economistas feministas han llamado la sostenibilidad de la vida. Y en este contexto de pandemia es fundamental poder poner ese centro en estas cuestiones que han puesto de relevancia la sostenibilidad de vida y la injusta organización social de los cuidados. Yo creo que es necesario abordar respuestas integrales para la ciudad, relevar las prácticas territoriales que se están haciendo en la pandemia. Nosotros en foros virtuales de la Red Mujería de América Latina hemos tenido tres foros virtuales sobre las ciudades y los temas de la pandemia y las mujeres, los medios de vida, la experiencia, la vivienda, donde ha participado también Valentín y la Red Mujeres por la Ciudad, y vemos que realmente hay prácticas, hay experiencias en los territorios en los cuales las organizaciones locales han tenido y han podido responder de una manera bastante interesante los retos que hoy día nos plantea el territorio. Construir una ciudad inclusive sostenible, una ciudad cuidadora, implica avanzar hacia un nuevo paradigma urbano, hacia profundas transformaciones económicas, sociales y culturales, y imaginar nuevas formas en las relaciones de género, de manera que hombres, mujeres, y el Estado, y el mercado, y la comunidad, puedan usar y disfrutar del tiempo y del espacio de la ciudad, en condiciones de igualdad y en pleno ejercicio de sus derechos. Creo que estamos ante un gran reto, estos son reflexiones, estudios, experiencias, que pienso que avanzan en estos temas y por supuesto estamos aquí para conversar más allá de esto. Gracias. Muchas gracias Olga, muy interesante todo lo que dijiste, todos los datos que dan cuenta como de la crisis de los cuidados que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra sociedad. Es el reto que tenemos ahora, en este momento. Valentina, te doy la palabra a ti ahora. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Ya, si se corta o algo me avisan. Sí, tranquilo. Bueno, primero, bueno, muchas gracias por la invitación, felicito mucho como esta dinámica de además compartir el tema que una o dos compañeras de ustedes estén realizando y como un poco difundir saberes, creo que siempre es un aporte y bueno, siempre es un honor compartir además un panel con Olga, que uno como que después de ella no sabe qué decir porque... Tienes que decir mucho. Uno está aquí aprendiendo de esos saberes que es clara. Claro, uno lo estudia. Mira, voy a compartirles la pantalla, en verdad hice un PowerPoint muy como breve, pero como para apoyar un poco de manera gráfica lo que quiero mostrarles. A ver si, no sé si... Justo la ventanita que me dice deja de compartir, se pone arriba de esta cosita, ahí sí. Ahí, no sé si lo ven. Sí, se ve perfecto. Ya, bacán. Me voy a poner un poco tiempo para que no pasarme tanto. Bueno, primero, felicito mucho el video inicial, para decirlo, porque igual ese tipo de producciones, no sé, invitaría también a difundirlas, podríamos difundirlas por la red también, si quieren. Después, porque está re bueno para poder provocar discusiones. A ver, respecto como al tema en sí, me parece bien atractivo hablar desde este tema, desde el tema de los cuidados. En general, a una la invitan a hablar desde la discusión de la violencia. Y uno siempre intenta plantear como mí, pero hay un tema un poco más profundo, y yo creo que ese es el tema de los cuidados. Bueno, Olga ya explicó bastante desde dónde comienza, digamos, esta, o por lo menos la versión que nosotras trabajamos, de la desigualdad de género, que tiene que ver con esta división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres, supuestamente por una labor biológica, las labores de reproducción, ¿no? Y que es no solamente el parir, sino que todo lo que significa el cuidado de la vida de la sociedad. Y a mí me parece bien interesante que hoy tome más relevancia, precisamente porque la crisis de los cuidados viene siendo una problemática que se está instalando desde el movimiento feminista, desde las intelectuales del feminismo, desde las investigadoras, bueno, Olga misma, hace muchos años, y que viene precisamente por una intensificación de las labores, precisamente por el ingreso laboral de las mujeres en masa, ¿no? Al ingreso laboral formal, me refiero. Porque siempre ha habido, digamos, una desigualdad respecto a, o no, no siempre, pero digamos, como por lo menos desde la instalación del capitalismo, se podría decir, ha existido una división, digamos, de las roles de mujeres en el espacio doméstico, trabajo, digamos, de trabajo doméstico, trabajo de cuidados, etcétera, hombres a la producción, pero con el ingreso masivo de las mujeres al espacio laboral, empieza esto a ser crisis. Por eso se habla, digamos, ahí de la crisis de los cuidados, porque es, bueno, si trabajamos, ¿quién cuida, no? Que asumiendo, además, que es una labor que actualmente no está remunerada y que tiene que ver con la idea de feminizar algunas labores y, por lo tanto, disminuirle su valor, incluso cuando son remuneradas. O sea, no es casual de que a las trabajadoras de casa particular, a las cuidadoras, e incluso que profesiones tipo enfermería, profesora, etcétera, tengan un salario menor respecto a otras que están más relacionadas a la producción, que es la producción de capital, ¿no? Como no es una producción cualquiera, sino que es producción que es acumulable y, por lo tanto, si no es acumulable en el sistema capitalista, entonces pasa a asumirse como una labor, digamos, asociada a lo femenino. Y, bueno, aquí yo les quise poner una imagen, que me la robé a internet, no es mía, pero me parecía bien gráfica como en esta idea de que, bueno, el cuidado infantil, las labores domésticas, pero también el cuidado de personas mayores y creo que es importante también hablar del cuidado de personas que no son dependientes, o sea, las mujeres también cuidan de sus maridos, por ejemplo, de sus hermanos, que no necesariamente requieren de cuidados especiales, sino que, desde preparar el almuerzo, quien cuida, digamos, quien compra la comida en el almacén, quien se preocupa de la hora del médico, etcétera, eso también se asume como labores de cuidado y que de hecho no son remuneradas. Y, bueno, entrando un poco a la discusión urbana, bueno, yo me dedico particularmente al estudio de la vivienda para poder enfocarlo un poco, para no acarrilearme, digamos, con temas que no he profundizado tanto y que además me parece que Olga ya los abordó de manera mucho más desarrollada, pero me parece importante por lo menos, a mí me gusta mostrar esta imagen que es una, por decir así como una línea de tiempo de cómo avanzó en el siglo XX el modelo de vivienda que tenemos, por lo menos el modelo de vivienda popular, ¿no? Como no voy a generalizar, la vivienda burguesa tenía otra idea, pero en general es un avance de una vivienda más colectiva, más de familias grandes, de compartir espacios comunes y servicios, en el caso de las familias burguesas estaban estas como casonas coloniales, de corredores amplios, etcétera, y aquí yo les muestro, bueno, la primera imagen, no sé si se ve mi mouse, entonces no sé si se ve el mouse cuando muestro una cosa, ¿sí? Ah, ya, bueno, para poder apuntar porque no, como que, si no uno menciona, bueno, aquí ustedes pueden ver, bueno, el clásico conventillo, que por lo menos a lo que, a mí lo que me tocó aprender cuando estudié arquitectura, era el conventillo, la superación del conventillo con las políticas relacionadas a la higienización, ¿no? Como de los problemas de las pandemias, bueno, hablando de pandemias, pero de las epidemias, de los problemas de salubridad, pero también, cuando uno indaga un poquito más, dentro de los problemas de salubridad se consideraba, por ejemplo, los problemas de colectivización de cuidados familiares, y de hecho tenía una connotación muy machista relacionada a que en los conventillos existía promiscuidad y que, digamos, que el hecho de que las mujeres vivieran con los compadres y con los hermanos de sus maridos y etcétera, además promovía la prostitución y etcétera, hay un montón de relatos cuando uno lee libros, digamos, de esa época, de estigmatización de la vida colectiva, como una vida inmoral, y la inmoralidad era como cochina, entonces, como era cochina, venían las epidemias y etcétera, y que es la versión, digamos, que se nos enseña generalmente en los estudios de arquitectura, y, chuta, se me pasó una, y bueno, pasamos a la idea del CIT, propiamente tal, que es algo que todavía existe, bueno, los conventillos yo no diría que se han superado totalmente, sobre todo con los procesos de migración internacional latinoamericano de los últimos años, pero, sí, los CIT, digamos, sería como la versión más, regularizada de lo que fue el conventillo, en donde ya empieza a haber un proceso de privatización de servicios, no en el sentido económico, sino espacial, porque en el conventillo ahí se lavaba de manera colectiva, los servicios higiénicos eran de manera colectiva, se cocinaba, era como una gran casona de piezas distribuidas, mientras que en el CIT ya son casas separadas propiamente tal, y por lo tanto, yo diría como un buen porcentaje de labores domésticas pasan al espacio privado, sobre todo el área como de cocina, de lavados, etcétera, pero mantienen ciertos servicios o ciertas cuestiones colectivas, y bueno, más allá de, obviamente, la crisis que hay de vivienda que lleva a las tomas de terreno, que es como un momento intermedio, sí se construye un ideal de, y que esto ha sido muy como aceptado por todos los sectores políticos, todos los sectores de estudios e incluso pobladores, de este ideal de la vivienda propia como vivienda con un jardín, con, y por lo tanto ahí comienza una idea de que todo, todo se privatiza. Bueno, en esa, o como se vaya al espacio privado, no creo que se confunda con la idea de la privatización de los servicios en general, sino como tengamos todo en nuestra casita y eso es un ideal de movilidad social, es un ideal de estándar de vida, de calidad de vida, etcétera, y me parece importante mencionar esto porque esto ha sido a costa del aumento de labores en el espacio doméstico y un aumento de labores a las mujeres en particular, ya Olga explicaba que quienes cuidan son las mujeres, bueno, cuando además se reduce la cantidad de personas que se hacen cargo de esas labores, bueno, entonces a esa persona se le aumenta la carga y en esas situaciones que nos enfrentamos a este ingreso masivo de mujeres al espacio laboral formal y que, bueno, en los sectores populares siempre las mujeres han trabajado, pero sí es una cuestión que se masifica en la segunda mitad del siglo XX y por lo tanto ahí empieza esta idea como que les mostraba antes de que es como esta mujer pulpo que de hecho en Europa se comienza a generar como una imagen, una publicidad de que la que supera esa situación de la que supera esa situación es como una super mujer ¿no? como esta que además nos muestran como a la mujer media como de eterno pero como con la guagua pero además con el celular y como bueno, esa es la mujer exitosa ¿no? como pero no se abre la discusión de cómo se distribuyen las labores domésticas y por lo tanto el ingreso formal de las mujeres al espacio laboral va acompañado también de una distribución más equitativa de las labores no remuneradas de las labores domésticas y una mayor valorización tanto social como económica de dichas labores y en esa en un poco en esa línea es que quiero mostrarles otros elementos que, bueno Olga también lo mencionaba pero que yo creo que durante estos temas se ponen cada vez más en la palestra y la pandemia nos digamos llega nos enfrentamos a la pandemia en esta situación en una situación en donde ya estábamos en medio de una crisis de cuidado y por lo tanto ¿qué es lo que sucede en eso? o sea se cierran los espacios cuidadores o los espacios educacionales en sí o sea me refiero como a los espacios cuidadores asilos de ancianos jardines infantiles a la cuna etcétera y además los espacios educacionales y por lo tanto ya no solo hay que hacerse cargo de aquellas labores domésticas extralaborales sino que además aumenta y se pone en paralelo digamos de esta situación y bueno ¿y cómo se enfrenta? aquí yo me anoté un torpedo en el la asociación chilena de municipalidades como yo diría fue así como algo así como en mayo muy en la mitad de la pandemia hizo una encuesta en diferentes municipios a muchas mujeres para saber un poco cómo estaban viviendo la pandemia y entre esas preguntas se les preguntaba por ejemplo si habían sentido que con el teletrabajo trabajaban más y era un alrededor así como del 25% de los hombres decían sí pero de las mujeres era alrededor de un 56% o por ejemplo se les preguntaba si creían que había diferencia en las labores domésticas y alrededor de un 60% de las mujeres decían que sí se les preguntó por ejemplo cuáles eran las dificultades sobre el teletrabajo y en la mayoría de los hombres su dificultad era conectividad espacios de trabajo como comodidad en el espacio doméstico por ejemplo de la silla cosas así y en el caso de las mujeres alrededor de un 50% decía que era compatibilizar las labores domésticas ayudar a los hijos un 25% decía que era ayudar a los hijos con sus tareas más del 90% decía que era porque mientras trabajaba tenía que hacer comida y aseo y alrededor de un 84% decía que efectivamente no siempre consideraban que era una dificultad pero sí eran ellas las que se hacían cargo de el apoyo educacional en casa entonces esa situación que estamos hablando 2020 aún digamos se vive y se vive hoy en el espacio doméstico además que genera digamos los problemas de agobio propiamente pero además en los sectores populares se considera otro tipo de cuidados además del espacio privado y eso es lo que les quiero mostrar nosotras en Vértice estuvimos haciendo un catastro obviamente con la información que lográbamos recolectar en la situación en la que estamos y les quiero mostrar una gráfica esto es lo que hemos logrado como sistematizar de la presencia de ollas comunes acopios espacios de colaboración incluso de apoyo educativo esto es de Santiago tenemos el mapa completo por si a alguien le interesa pero este catastro lo que hace es mostrar bueno en una situación de pandemia la vida digamos también se hace más crítica digamos y por lo tanto hay que hacerse cargo y en esa misma línea de hecho en este momento estamos haciendo un estudio de quiénes eran las personas que levantaban esas ollas comunes esos acopios y etcétera y qué roles incluso dentro de esas organizaciones cumplían y bueno como es de imaginarse la gran mayoría después le puedo mandar a través de Genaro o de Sorca el estudio cuando lo tengamos ya lanzado pero son precisamente las mujeres las que además de tener mayor carga doméstica en sus casas producto del cuidado de niños o de personas mayores en medio de la pandemia eran también las mujeres las que ahora en este caso hacían una tercera jornada laboral en el espacio comunitario para ayudar a vecinos y vecinas en momentos de pandemia digamos de la crisis propia de que bueno fue un momento como crisis de hambre pero es una crisis económica en general y bueno para ir como un poco redondeando esto es un estudio que yo hice el 2017 sobre como esto es en Puente Alto sobre el uso del tiempo y el espacio de mujeres que viven en este caso son viviendas sociales pero me parecía interesante mostrarlo relacionado al tema de cuál es el uso del tiempo de las mujeres en general y la relevancia que tiene el espacio doméstico cuando pensamos en ciudades cuidadoras creo que para relacionarlo un poco con lo que están hablando acá en este primer caso es una mujer que era madre soltera y bueno aquí podemos ver los tramos de tiempo como después de hecho si quieren se los puedo mandar para que lo vean con más detención pero en el caso de las pelotitas moradas son labores domésticas las pelotitas no sé como turquesa es el trabajo formal las amarillas es trabajo informal y las verdes son trabajos asociativos como juntas de vecinos y cosas del estilo y aquí yo fui poniendo como dónde estaba cada una de ellas en qué tramos de hora y me parece a mí me pareció importante como esto porque muchas veces cuando se habla respecto a la desigualdad de género en la ciudad tendemos nosotros o sea sobre todo las que estamos recién entrando digamos a esta discusión tendemos a centrarnos en el debate sobre el uso del espacio público porque es como el espacio negado el espacio político el espacio masculinizado etcétera sin embargo yo creo que existe una invisibilización también de lo que existe en el espacio privado que es donde además bueno donde más agobio hay más violencia hay etcétera pero donde además las mujeres sobre todo en los sectores populares es donde más tiempo pasan porque incluso aquellas que tienen trabajo por ejemplo emprendimientos y cosas del estilo que es donde de hecho el trabajo informal es mayoritariamente femenino se sitúa en el espacio doméstico o sea entre la venta de empaná el emprendimiento de artesanías de no sé como peluquerías en casa y cosas del estilo que es un poco lo que yo trabajé en esta investigación que ya estoy de hecho trabajando en un artículo también se los voy a mandar cuando lo tenga ahí pero me parece interesante porque en particular el tiempo digamos recreacional o el tiempo personal básicamente no existe o existe muy poco digamos y la ciudad también es parte digamos de eso es parte de y ahí si bien Olga planteaba que existen cuestiones mínimas como la distribución de servicios la distribución de áreas verdes de espacios de recreación de seguridad etcétera también existe la posibilidad de pensar la ciudad en la medida en que exista la colectivización también de los cuidados y de las labores domésticas y la colectivización estamos hablando de que las mujeres del barrio se pongan de acuerdo sino que el barrio en su conjunto y existan políticas públicas que fomenten y permitan ese tipo de cosas y que como decía Olga las empodere existen por ejemplo estudios creo que en un estudio de Castells creo que se grafica como las mujeres o en algunos barrios que son un poco más como en ese tiempo más políticos intentan tener experiencias de colectivización de cuidado sin embargo los estereotipos y los juicios juegan en contra también de la colectivización como esto de por ejemplo tener la bandería comunitaria y la vergüenza de que tus vecinos vean tus calzones o cosas del estilo también son cuestiones que afectan mientras que por ejemplo cuando hay más empoderamiento y más apoyo mutuo digamos entre la comunidad existe también más conciencia del uso del tiempo y obviamente de las labores que ahí se puedan realizar y también digamos hay un tironeo de que estas labores sean compartidas y bueno para terminar a mí este es un pequeño como esquemita que hice que me parece importante también mencionarlo y es que si es que vamos a hablar de ciudades cuidadoras que es un poco la invitación que nos hace Sorca primero me parece importante superar como esta idea de que el espacio en la ciudad solo se divide entre público y privado porque esa es una visión que nos pone digamos el sistema capitalista porque es la división que hace para los procesos de producción sino que también existen otras formas de uso del espacio o sea el espacio doméstico por ejemplo no es solo la casa el espacio doméstico es todo aquel espacio en donde realizamos labores domésticas y eso es desde claro la casa en donde cuidamos en donde generamos no sé aseo alimento etcétera pero también el recorrido y el espacio del consultorio y la escuela y etcétera también son labores que no es que nosotras no estamos ni trabajando ni tampoco estamos en la recreación estamos en otro tipo de labores y que son las labores domésticas y de cuidado y de la misma manera no hay que confundir que el espacio privado es el espacio de la privacidad o este como espacio propio como Virginia Woolf lo decía como esta idea de la habitación propia bueno no por tener una casa tenemos un espacio propio nuestro y es importante me parece que por lo menos conceptualmente hacer esa diferencia porque también permite pensar en el futuro pensar planificación urbana planificación de vivienda y etcétera en miras también de hacerse cargo de aquellas carencias ausencias que hace digamos esta visión masculinizada de la ciudad y para terminar obviamente el espacio íntimo que si bien no es parte como de las políticas públicas en sí sí es también una disputa como el espacio del cuerpo el espacio o sea la mercantilización el consumo del cuerpo también es un tema en sí mismo ahí bueno Margarita Pizano también arquitecta estudió mucho el debate sobre la posibilidad de vivir y de digamos hacer del cuerpo como el primer territorio que uno habita ¿no? y que es muy difícil que si uno no se apropia del cuerpo poder digamos empezar a apropiarse de otro espacio en sí mismo y bueno con eso quería dejarlos pero sobre todo como también con un poco para hacer alguna síntesis me parece importante que si vamos a pensar ciudades cuidadoras creo que primero entender el tema de los cuidados propiamente tal de colectivizar y distribuirlos tanto desde las políticas públicas como desde una yo diría como una educación propia como una concientización propia de lo que significa y también creo que al pensar ciudades también hay que pensarlo desde los espacios donde cuidamos pensarla desde los barrios pensarla desde la organización que se puede ahí ir generando pensarlo desde la vivienda desestandarizando la vivienda superar esta idea de que la vivienda es dos habitaciones un living grande una cocina chica y cosas del estilo que replican esta idea de que quienes cuidan tienen menos espacios y son espacios como especies laborales dentro de de la casa porque no es casual también de que las viviendas en general no sé la cocina sea chiquitita porque según que solo una persona ahí tiene que caber para hacer todo o lo mismo como la logia y cosas del estilo creo que como implica como romper todas esas esquemas de de cómo hemos pensado estandarizadamente y es un estándar que se ha puesto digamos desde una visión de división bueno ya lo decía Olga de la división sexual del trabajo pero además desde la parte dentro de esa división desde la parte que ha tocado principalmente a los roles masculinos eso muchas gracias muchas gracias Valentina creo que diste la vuelta como por todo lo que era lo doméstico lo que quizás muchas veces no incluimos cuando pensamos en espacio urbano o no es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en lo urbano y es como precisamente lo que desde el urbanismo feminista y de yo también pienso como que debemos romper esa dicotomía ese umbral que hay entre lo doméstico y lo público y lo urbano ¿alguien tiene alguna pregunta comentario que hacer han llegado consultas todavía así que se abre la temporada de preguntas para que todos puedan consultar así que son todas muy bienvenidas dudas opiniones o todo tipo de consultas para que para que se animen los que no no se animan a hacerlo realmente lo pueden hacer en el chat y también al revés quiero decir que mientras ustedes iban conversando yo encontré el libro de la al cual hacía alusión Olga y lo subí al chat para que quienes quieran lo puedan bajar efectivamente está tanto el vínculo a la publicación de la CEPAL como el PDF directamente y lo mismo hice con los links a vértices urbanos por las indicaciones que daba Valentina y el mapeo que también está allí para quienes además puedan agregar información sería súper interesante así que mientras ustedes hablaban nosotros trabajábamos para ustedes bueno me gustaría partir como preguntándoles a ambas que muchas veces cuando uno empieza a estudiar estas cosas se queda mucho en lo teórico o sea como en la levantada de datos y todo eso me gustaría preguntarle a ustedes cómo ven de manera más práctica cómo se puede abordar esto dentro de la ciudad o sea cómo podemos apuntar como a cuáles serían esos espacios que hay que romper Valentina ya lo mencionaba un poco como para apuntar hacia ciudades cuidadoras no sé si alguna quiere partir tú dices espacios en qué término espacios políticos espacios de política pública mira yo creo que estamos ante grandes desafíos grandes preguntas que es un momento realmente un punto de inflexión y creo que en ese sentido las políticas públicas van a tener que tener una respuesta distinta mucho más abierta a lo que hemos estado conversando nosotros hace un tiempo hicimos un trabajo con el Ministerio de la Vivienda con el Servio específicamente sobre cómo trabajar las viviendas sociales los conjuntos de viviendas sociales con un enfoque de género y pudimos ver realmente cómo poder aportar una concepción diferente no solamente en términos normativos de que las mujeres pudieran tener más derecho a la propiedad de la vivienda cuando eran etcétera o sea mujeres a cargo del hogar sino también al propio diseño de los conjuntos de viviendas y vimos por ejemplo las posibilidades de hacer viviendas diversas como planteaba Valentina según algunas tipologías una flexibilización de todas estas propuestas y también el enfoque en los servicios comunitarios en los servicios colectivos yo creo que esa es una manera importante romperlo también de plantear una nueva visión de dónde trabajamos porque yo creo que una de las cosas que ha ocurrido en la ciudad en términos no solo en la sociedad que se refleja en la ciudad que la ciudad es como en el fondo es como un espejo que te refleja una sociedad es que ha habido una hipervaloración y un supuesto digamos que lo privado resuelve todo lo privado resuelve todo tú resuelves tus propias cosas ya no vamos al cine porque tenemos acceso al Netflix etcétera 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 o sea una sobrevaloración de que todas las necesidades y la satisfacción se resuelven en lo privado yo creo que romper un poco esto es entender que hay una continuidad que tiene que haber una fluida entre lo público y lo privado cómo hacemos las cosas y cómo desarrollamos nuevas necesidades urbanas entonces creo que también ese debate es importante y en un proyecto de una propuesta de planificación eso tiene que estar reflejado o sea la ciudad el barrio es un reflejo es un soporte físico espacial de lo que de lo que es nuestra vida cotidiana en ese sentido todo ocurre en el espacio no ocurre en una abstracción entonces yo creo que la arquitectura que el urbanismo empieza a tomar en cuenta estas problemáticas es fundamental para hacer un cambio Sí, sobre todo ahora que o sea después de la pandemia yo creo que todos quedamos con la necesidad de replantear nuestro espacio de toda la escala Absolutamente en todo sentido o sea también de la movilidad o sea también cómo nos vamos a mover cómo vamos a funcionar o sea probablemente como veíamos va a haber una gran una gran uso más del espacio privado entre comillas entonces cómo también generar conexiones comunitarias te fijas la gente que no puede trabajar en su casa que no tiene espacio que está sin nada o sea todas las respuestas van a tener que tener una flexibilización entre lo que entendíamos como privado y como público Nos acaba de llegar una pregunta no sé si vale querer responder o decir algo igual lo planteé un poco en la exposición pero o sea yo lo que creo es que hay distintas como escalas entonces yo creo que si uno piensa como un poco yo abordando tu pregunta que es como cómo en la práctica se puede apuntar a ciudades cuidadoras yo creo que si uno piensa como en el modelo de ciudad tiene que pensar en las políticas públicas como o sea yo por lo menos no soy de la idea de que experiencias como pequeñas vayan a cambiar la situación general pero sí creo que pueden ser referencias pero también podemos pensar digamos en en ese enfoque digamos por eso digo como que son escalas distintas hay experiencias efectivamente como de situaciones locales que han tenido formas de colectivización de cuidados de pensar por ejemplo la vivienda de una manera como más dinámica etcétera pero también creo que si eso no se traspasa al debate de las políticas públicas en sí que son como las que diseñan gran parte de la ciudad es muy difícil llegar a algo así como una ciudad cuidadora y por lo mismo yo creo que desde la desde la disposición espacial por decir así me parece a mí que se pueden ir buscando y generando modelos en miras de que las políticas públicas propiamente tal los adopten yo por ejemplo soy de la idea de que hay que superar esta idea de la casa propia como y que la propiedad es la forma de ascenso y que sea la forma de constituir familia y etcétera porque no se hace cargo o sea es demasiado estático demasiado rígido no se hace cargo de lo dinámico que es la vida entonces uno puede comprar una casa y de repente tener 10 hijos o no tener ninguno o tener que alojar a tus hermanos porque se quedaron sin pega o como que hay un montón de cosas que se tienen que resolver y el problema es de que cuando esa situación no es dinámica los problemas espaciales se traspasan a las personas y en general quienes se hacen cargo de las carencias o de las dificultades que produce la vivienda son las mujeres o sea cuando no hay sistema por ejemplo cuando esto estoy hablando no solamente de la casa así sino que de su localización de su contexto de su barrio para que se entienda como en general porque no sé cuando por ejemplo no hay sistema de recolección de basura son generalmente las mujeres las que agarran las bolsas de basura y se pegan el pique a caminar hasta el vertedero y etc cuando no hay consultorio cerca son las mujeres las que prefieren no tener un trabajo formal para poder tener flexibilidad horaria y poder llevar a los niños o a quien sea de la familia al consultorio y hacer digamos la fila eterna de pedir la hora y etc cuando no hay escuela cerca o sea yo por ejemplo en esta investigación que les mostré había un caso super que a mí me llamó mucho la atención que era una mujer que estudió derecho en la universidad de Valparaíso era una mujer mayor digamos y ella nos contaba que había renunciado a su carrera porque el jardín les quedaba tan lejos que no lograba compatibilizar los horarios para poder ir al jardín dejar a los niños después de ir al colegio dejar a los niños más grandes luego ir a la universidad estar en la universidad luego volver y pasar a buscar a los niños del colegio que salían no sé a las cuatro en ese tiempo que salían después que los del jardín salían más temprano entonces al final su vida se transformaba en recorridos diarios de resolver los problemas domésticos pero además lo más curioso es que su marido no tenía profesión entonces ella y era tan lógico para ella renunciar ella a su carrera para hacerse cargo de los temas domésticos bueno por eso digamos bueno su situación era bastante complicada económicamente en general pero a mí me llamaba mucho la atención que además había una cuestión cultural que era para enfrentar la precariedad yo tengo que renunciar a mi vida o a mi profesión a pesar que al lado tampoco me están dando seguridad es como lo que se espera de una mujer sí porque a mí me decía pero obvio si tenía que cuidar a los niños esa era la situación en ese momento entonces creo que pero hay también pero hay factores urbanos que afectaron esa decisión o sea por eso hay de todo hay política hay diseño pero también digamos lo que decía Olga como de empoderar también a las mujeres de hacerlas también conscientes de que hay cosas a las que vamos a tener que enfrentar y que obviamente ojalá sea colectivamente y no necesariamente de forma individual sí quería poner un punto que me parece que bueno es todo un tema los años 80 las italianas las feministas italianas planteaban las políticas de tiempo la redistribución del tiempo desde el feminismo o sea como incluso en Nápoles hicieron una o sea hay unos programas que hace la universidad con los municipios de Nápoles que es que precisamente los tiempos se vayan adecuando y flexibilizando las necesidades de la familia y no solamente en horario o en tiempos en los cuales te fijas lo que está planteando Valentina o sea también el tiempo es fundamental y la movilidad y los servicios y una otra cosa que me acordé en el caso de Quito en un proyecto muy interesante que hizo el municipio de Quito de hecho en octubre los organizadores de la actividad hola en Quito por ejemplo que se acaba de construir un metro hace unos meses un año no más de un año lo hicieron o sea la idea del metro era con perspectiva de género o sea una cosa que además el BID hizo un estudio etcétera etcétera y que estaban habían mujeres que bueno tenían servicio tenían donde cambiaban los niños habían baños o sea una serie de puntos que tomaban en cuenta esas necesidades incluso en una política local del municipio los servicios de cuidado para niños pequeños lo hicieron y construyeron cerca de estaciones de metro en articulación con las organizaciones de las mujeres que venden en el mercado de Quito o sea es un ejemplo pero es una visión es un enfoque que toma en cuenta toda una serie de factores digamos que intervienen en la vida urbana y por lo tanto tienen que considerarse en esa planificación entonces esta combinación esta mirada yo creo que es fundamental muchas gracias Olga y Valentina por sus respuestas creo que estamos un poco cortos de tiempo Valentina se nos tiene que ir en 10 minutos más Julia Bustamante no sé si quieres hacer tú tu pregunta o prefieres que yo la haga por ti no sé bueno Julia pregunta quisiera saber cómo un proyecto de arquitectura en el espacio público podría aportar o hacerse cargo en parte de este tipo de problemáticas asumiendo que la arquitectura no puede solucionarlo por completo ¿alguna quiere responder? tenían preguntas y la tienen o sea yo creo que primero hay que pensar que la arquitectura no es como diseñar objetos entonces yo me imagino que cuando dicen que un proyecto en el espacio público no es como que vamos a ir a poner algo arriba del espacio público sino que quizá una intervención o algo del estilo yo creo que sí no va a resolver el problema en general pero obviamente es ir aportando o sea yo creo que la experiencia de las es un poco eso ¿no? de ir haciendo intervenciones que de a poco o van visibilizando o van modificando ciertos comportamientos y dinámicas urbanas algunas que ponen en la palestra el debate que como evidencian digamos la desigualdad y otras que se hacen cargo propiamente de eso y yo creo que ahí hay harto que explorar y quizá hay también un poco lo que decía Sorca como pasar de la discusión a quizá a la cuestión más proyectual pero a mí me parece que sí creo que experiencias tipo como cuestionar por ejemplo la seguridad de los espacios de no estoy hablando solo como de cómo le ponemos más iluminación sino también bueno cómo generamos más circulación en los espacios que permita espacios más seguros porque tienen más visibilidad pensar por ejemplo en las proporciones del espacio o sea yo no sé si a ustedes pero a uno le pasaban unos libros en que te decían de qué tamaño tenía que ser cada cosa y cuál era la proporción de cada espacio cuando la mayoría de esos espacios tienen relación con una proporción de uso humano de un hombre europeo no tienen relación ni siquiera con un hombre chileno menos con una mujer chilena y estoy hablando de cuestiones tan básicas como dónde agarro la manilla de la micro para no caerme cómo me siento sin que me queden los pies colgando los accesos a los buses los accesos a los buses los accesos a los buses con unos escalones así no sé el poder pasar pasear o sea como moverme con un coche o con un carro de feria sin que las veredas digamos estén todas desniveladas los asientos de los metros de ancho ese tipo de cosas que es como desde lo más micro 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 escala hasta lo más macro escala yo creo que en todos hay algo que hacer entonces sí yo creo que sí se puede hacer intervenciones en el espacio público que aporten en esta línea no y además dejar de entender como el espacio público como lo decía y tú algo separado de lo doméstico también como empezarse a plantear espacios intermedios de como más comunitarios o más colectivos quizás puede ser una un lugar como hacia donde apuntar totalmente si es una consulta Sorca antes que se nos acabe el tiempo porque es una consulta disciplinar para ambas en realidad y para todos los que estamos aquí yo creo que es importante responder cuando surge un nuevo paradigma una nueva mirada respecto a los fenómenos que estamos abordando como el caso de este enfoque de género o una mirada feminista en el debate Olga tú hacía referencia a esta idea del tiempo que me parece muy relevante para los efectos de cómo se distribuye no solo la riqueza el tiempo riqueza y por consiguiente cómo se distribuye también es una manera de distribuir la riqueza pero siempre me voy a saltar la siguiente y la quiero poner solamente para provocar probablemente a ambas en una conversación que sin lugar a duda nos acaba ahora y es que ok se puede tener una mirada de género o feminista respecto al diseño del espacio público sobre la planificación urbana y sobre una serie de aspectos hasta la arquitectura hasta llegar a los detalles mismos de la arquitectura pero la pregunta sería ¿de qué manera esto reemplaza otros enfoques o complementa otros enfoques? es decir un diseño urbano integral de regeneración urbana clásica ¿en qué medida es distinto o no de hacer esta aproximación? ¿dónde está el clivaje para poder hacer ese debate y no solamente integrar un enfoque más a los múltiples enfoques que nosotros practicamos en la disciplina dependiendo cuáles son las tensiones políticas societales en las que uno se va embarcando y hasta qué punto es un paradigma completo que permite efectivamente abordar todas las dimensiones del diseño urbano y la planificación por decirlo de alguna manera ¿ya? que es una duda con la cual partimos para enfrentar esto honestamente ni yo ni Diego que somos los profesores del aula somos expertos en urbanismo feminista entonces cuando Sorca vino con esto fue como bueno Sorca tú sabrás más que nosotros porque vamos a tener que ir construyendo esta aproximación en conjunto y este fue uno de los temas ¿ya? ¿hasta qué punto esto era algo complementario o es algo holístico en su totalidad y que por consiguiente es una manera de aproximarse a la planificación urbana integralmente ¿ya? Yo estoy convencida que es un tema que un enfoque de género y de interseccionalidad que mira la diversidad de estos cruces son fundamentales es un tema estructural no es un tema como como ah yo voy a ver esto además te fijas qué pasa con los hombres y las mujeres o sea es una mirada es un enfoque es una estrategia que es una estrategia que realmente o sea la perspectiva de género es una estrategia y un análisis que te permite ver primero que nada identificar las diferencias cuáles son las diferencias cuáles son las desigualdades cómo entonces yo puedo con un proyecto con una propuesta con una intervención contribuir avanzar en una en una mirada mucho más de igualdad entonces yo estoy convencida cada vez más yo creo que esta pandemia también lo hace nos pone digamos nos interpela cómo poner en el centro qué está pasando por qué yo creo que el gran cambio es este sin duda sin duda es el gran cambio o sea en todas las dimensiones de la vida en todas las dimensiones de las disciplinas en la economía por ejemplo hoy día hay estudios de las economistas feministas que sacan que se acaba de hacer un estudio en Argentina donde se hace una relación de cuánto produce el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que tiene un porcentaje del PIB o sea es una mirada y es una estrategia que apunta a un cambio radical yo creo que es un cambio estructural también vinculado con el medioambiente con todo lo que estamos viviendo digamos de la amenaza al cambio climático entonces yo diría que son los grandes paradigmas o temas enfoques que tenemos que tomar en cuenta mirar la realidad con esa con esa perspectiva porque si no estamos mirando o sea la ciudad si nosotros miramos la ciudad fundamentalmente cuál ha sido el paradigma un paradigma que ha estado preferentemente masculinizado en el sentido de las necesidades y la y la y la y la y la relación con lo productivo y el consumo no con la reproducción social entonces obviamente la producción y el consumo son realidades que tienen que ser consideradas en una ciudad sin duda pero también la reproducción social cómo integramos eso entonces en ese sentido un enfoque de género es clave porque 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 un enfoque de género te permite mirar las desigualdades y contribuir a a a a a disminuir esas brechas si no no te fijas por ejemplo no sé o sea en los programas de vivienda social en Chile bueno se han analizado muchísimo pero resulta que solucionaron algunos problemas y provocaron otros lo hizo un estudio por ejemplo hace muchos años en una en una población de la Marta Brunet me acuerdo y que y que realmente las mujeres estaban encerradas en la vivienda porque tenían temor que los niños pudieran meterse en las pandillas los niños pequeños ser agredidos y ya no trabajaban ya no tenían redes los hombres iban y volvían en la noche o sea había una una situación de género de desigualdad de género brutal se fija pero son cosas como en miles de ejemplos se pueden tener entonces creo que mirar la ciudad mirando todas estas grandes necesidades de la mitad de la población de más de la mitad de la población es fundamental me responde de gran medida bueno alguna vez estuvimos discutiendo con Francisco Tonucci a propósito de los niños no sé si te acuerdas pon tu micrófono pon tu micrófono que no podría hablar perdón si ustedes me escuchan si si bueno yo me presento yo soy de Argentina del sur del país de Junín de los Santos no escuchando hace muchos años cuando empecé a estudiar en la facultad de la plata en la universidad los primeros años de arquitectura fueron el tratar la vivienda social estuve cuatro años en la misma cátedra hasta cuarto año inclusive y realmente se estudió en profundidad el tema de la vivienda social hoy hace un ratito se hablaba acá respecto a la necesidad de vivienda hay muchísima necesidad en toda América Latina de vivienda y la gente bueno como ustedes también lo han explicado se han referido hacia las tomas y y a diseñar conjuntos habitacionales para que den respuesta a esta gran necesidad que tienen los países en América en la Argentina sucede también y hay muchísima necesidad entonces yo creo que a través de la arquitectura se pueden generar realmente cambios y en esta en este tema de de género es fundamental tenerlo en cuenta y está muy bien explicado acá por Olga y por Vale que realmente me sentí muy confortable poder escucharla a ustedes es importante que a través de la arquitectura y de la de los conjuntos habitacionales que se generen se generen como considerando que el barrio es autosustentable es decir que el barrio contenga la seguridad la salud y la educación que el barrio contenga todo el equipamiento social que se necesita para vivir y que a partir de ahí la familia puede ir dejando y acomodando este esta gran necesidad de igualdad que se necesita porque es cierto eso es la verdad eso es lo que nos ha pasado durante tantos años donde la familia puede pensar que el barrio tiene la solución es en el barrio donde se da la solución y eso después esos barrios se van juntando con otros pero el barrio debe ser autosustentable en todos sus aspectos entonces es a través de una buena planificación barrial como se pueden ir solucionando estas cosas donde está la salud la seguridad y la educación contemplada más todo el equipamiento social que hace falta para poder tener a resguardo los niños poder salir a trabajar o no o tener el tiempo de la recreación eso nada más que eso les agradezco que me hayan escuchado muchas gracias Alfredo por tu vale tú querías decir algo y con esto ya vamos cerrando porque estamos en la hora si está bien no o sea a ver un poco como quizás reforzando algo que decía Olga y también quizás para incorporar lo que decía Alfredo o sea a mí me parece que los proyectos como de regeneración e intervención en general primero no todo implica una mejora digamos en la calidad de vida como que depende todo tiene un enfoque o sea un proyecto de regeneración no es como neutro y por lo tanto creo que depende de cuál o de qué enfoque estamos hablando a ver si es contradictorio a una perspectiva de género o es complementario o sea o la perspectiva de género complementaría digamos ese proyecto y yo creo que claro como la base de eso Olga lo mencionaba que es como desde donde uno se posiciona y desde donde uno mira la realidad de los problemas como a veces claro ya mejorar las veredas sí además ayuda a mover los coches pero no se hace con ese enfoque y por lo tanto puede haber también otros problemas que no se toman en consideración porque no es parte del diagnóstico o sea cuando uno hace un proyecto hace todo un proceso de diagnóstico y si en ese diagnóstico uno no tiene una perspectiva de género es muy difícil encontrar cuáles son los problemas derivados del diseño urbano que pueda provocar en los cuidados de las labores domésticas en los cuerpos digamos cuerpos tantos disidentes cuerpos discapacitados pero también cuerpos que en general son diversos no voy a decir cuerpos femeninos porque las mujeres tampoco somos todas iguales y creo que pero también a mí me parece que hay otros que son contradictorios y yo creo que la visión o sea esta es mi posición no es como una verdad pero yo creo que sí una visión de la ciudad mercantilizada una ciudad neoliberal una ciudad que está hecha para la acumulación yo creo que sí es contradictoria con una perspectiva de género porque la perspectiva de género implica valorar labores que no son acumulables para el capital y por lo tanto implica digamos romper con la lógica de qué es lo importante y qué es lo no importante desde la perspectiva capitalista y eso también se refleja en la ciudad y por lo tanto si es un proyecto de regeneración urbana que lo que está pensando es amortiguar proyectos inmobiliarios que están digamos trabajando desde la especulación inmobiliaria la invasión propia de los territorios sí creo que es contradictoria con una perspectiva feminista más no todos los proyectos de regeneración urbana aquellos por ejemplo que están más enfocados en la calidad de vida mejoramiento de espacios de recreación de no sé por ejemplo lo que decía Alfredo de posición y distribución de servicios etcétera que sí podrían ser más parte yo diría de una línea que complementada o quizá incluso reestructurada pero que tiene más vías de entrada a un debate desde el feminismo muchas 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 gracias Vale y Olga y Alfredo y todos los que participaron en este conversatorio siempre un agrado como conversar de estos temas que a veces uno que está metido en el tema se hacen como tan cotidianos pero no para todos y nada agradecerles mucho y eso no sé si Genaro quiere decir alguna Bueno además de agradecerles chiquilla Olga tú querías decir algo dale dale vi que había una pregunta sobre cómo poner estos temas en el proceso que estamos viviendo del proceso constituyente yo creo que nosotros bueno les voy a pasar una comentar algo nosotras con la red de mujeres por la ciudad está Valentina bueno muchísimas muchísimas fantásticas jóvenes y no tan jóvenes hemos estado haciendo una escuela que se llama liderazgo de mujeres por el derecho a la ciudad con la escuela de arquitectura de la universidad de Chile y bueno tuvimos un éxito totalmente impactante porque se inscribieron más de mil más de mil mil ochocientas personas y que hemos estado ya en la segunda segunda vamos para la tercera digamos sesión de los módulos y tenemos todos estos temas así que las vamos a poder después tal vez publicar algo y estamos y el primer panel fue precisamente el derecho a la ciudad en la en el proceso constituyente desde el punto de vista de género agradecerte Olga además el dato para que todos puedan subirse a la página también de en la facultad de arquitectura de la Chile hay un link voy a ver si lo encuentro creo que están resubiendo los capítulos también pero también la Vale en Vértice tiene una serie de entrevistas a una serie de actores que pueden ser también tiene uno sobre la cuestión constituyente que puede ser interesante también de revisar y que va a ser un tema que sin lugar de duda vamos a estar metidos en ello a fondo bueno ya estamos pero vamos a estar seguramente mucho más después del 25 yo quería agradecerle a las dos me pareció súper interesante esta idea de que dos ideas que me parecen muy importante rescatar que están relacionadas entre sí una que dice Valentina respecto a esta idea de que todo aquello que no se acumula por consiguiente no es transable y como no es transable no tiene ningún valor de mercado y como no tiene ningún valor de mercado entonces como que no participa de la realidad en circunstancias que hay una gran cantidad de cosas que en la vida uno no busca acumular porque no tiene sentido hacerlo pero además porque no es la única manera de relacionarse y desde ese punto de vista lo ligo al tiro con esta idea de Olga sobre el tiempo en la ciudad porque el tiempo es de las cosas que no se pueden acumular aunque tú quisieras entonces no le puedes ganar al paso del tiempo y por consiguiente eso explica por sí mismo quizás que una disputa ahí hay un conjunto intersección para dar una disputa sobre la distribución del tiempo que podría ser una disputa que sin embargo implica muchos recursos que sí se acumulan en el capital entonces y me parece interesante que esto se haga desde una perspectiva de género mi pregunta era solamente una provocación para poder ahondar más sobre algún aspecto y felicitar a Sorca nos hagan lo orgullosos que estamos nosotros de ella lo potente es un proyecto lo interesante que va a ser así que estén atentos porque acá tenemos una chiquilla que va a dar que hablar así que la reciban con los brazos abiertos porque tiene harto que decir bueno fantástico muchas gracias a todas y a todos y así que estupendo poder tener estas conversaciones y seguimos porque estos temas vamos a seguir vamos a hacer muchas más cosas así que estupendo tener un contacto con ustedes con la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portal muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todas a todos muchas gracias chiquillos que lo pasen bien y que cuídense chao chao adiós chao Alfredo un gustazo tenerte aquí chao gracias igualmente muchas gracias igualmente para todos para ti también qué lindo bueno chao chao chao